¿Qué hay? Sí, cabrón, pero estoy en Leyland, yo estoy a pie. ¿Que estás en Leyland a pie? Nada, papi, porque yo estoy, yo, más o menos yo estoy, deja ver, yo estoy como a media hora de Leyland, como a media hora, yo te busco. No, papi, me pasó hasta acá, cabrón, cabrón, no, no, no me quiero ni imaginar, tú a pie en Leyland. Cabrón, tres años sin Jeva, me busco una Jeva y ya pasó mal. Mira, vamos a hacer algo, mira, escúchame, yo voy para allá ahora, envíame en Location, yo te busco y me cuentas en la guagua. Estoy en un mall, es un mall aquí, no sé el nombre, pero te envío en Location. Dale, dale, envíame en Location, dale, te quiero, yo arranco para allá ahora, dale, dame media hora. Hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas de Rícolas Felices. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y en el video de hoy no sé realmente lo que va a pasar, porque con mi amigo el Chef Soto puede pasar cualquier cosa. Me llama que está a pie en Leila, me dice tres años sin Jeva y se jodió la cosa, la paso mal. Realmente no sé qué es lo que pasó, aparentemente o la Jeva lo dejó a pie en Leila. El punto es que Soto está a pie y yo lo voy a ir a buscar. ¿Tú quieres saber lo que le pasó a Soto y lo que vamos a hacer cuando yo lo recoja? ¡Muy sencillo! ¡No te vayas! ¡Cerricola! Llegando a buscar a Soto, míralo cómo está, déjame mirar la cámara, déjame mirar qué le habrá pasado a este tipo. Déjame bajar el cristal y mirar la cámara y miren a mi amigo Soto, que parece un huerfanito ahí. ¿Qué carajo le habrá pasado a mi amigo Soto? ¡Señor! No salgo de una. ¿Pero qué pasó? Espérate, espérate, déjame abrir, déjame abrir, déjame abrir, dale, dale. ¿Qué pasó? Y a diablo, espérate, pero con un bol, pero, 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 espérate, pero. Papi, no tengo días de padre libre, tengo uno libre y yo creo que es que no debo de coger días de padre libre. Pero, ok, 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 ok. Primero, papi, saludos. ¿Cómo estás? Me imagino que estás bien porque te estás riendo, pero mal porque te pasó alguna pendeja. Bueno, brutal. ¿Qué pasó? La jeba. Pero, pero si tu jeba, tu jeba no vive en Leyland. No, no, papá. Cabrón, no me digas que tuviste una pendeja con los papás de tu jeba. No, más o menos, no tan, no tan fea, pero sí, más o menos. No, no tan fea. El cabrón está aquí a pie con un bulto, pero no fue, no fue nada. No fue nada. Bueno, vamos a hacer algo. La cultura. Vamos a darnos un cafecito. Y vamos, y tú me cuentas, porque esto, esto amerita sentarse con un buen café. Es más, mira, ahí hay un, ahí hay un crispy cream de eso. Vamos a darnos una bonita con un café. Está bochornado. Aparentemente Soto está más salado que las bolas de Aquaman. O sea, Soto está más salado que la vagina de una ballena. Mira, crispy cream ahí, está en construcción. Eso nos han abierto. A ver dónde carajo ahora nos vamos a dar un café. Oye, que estamos combinaditos hoy. Día de, qué día de padre, ¿ah? Soto botado de algún sitio. Vamos a ir a bebernos el café a Panera Bread, que yo no he bebido el café de ahí. Soto tampoco, pero a él le dijeron que era bueno. Con la suerte que tiene este tipo hoy, que si se cae de espalda, se rompe el pene. Qué fino. Qué fino. Qué fino. Debería, debería. Debería. A lo mejor llegamos a Panera Bread y también está cerrado. Pero vamos a ver qué pasa. Ay, Sotito, Sotito. ¿Qué sería de Soto sin mí en el Día de los Padres? Donde lo acaban de botar de algún sitio que él me va a explicar. Pero tranquilo, yo voy a alegrarte el Día de los Padres. Dale para allá adentro, que yo te voy a invitar el cafecito. Y una sopita, si la quieres también. O sea, pedí una sopita de cebolla, un cafecito expreso. Soto pide un cafecito expreso. Ah, con mi cebolla, un pedacito de pan. Ustedes ven a alguien aquí. No hay nadie en la fila. O sea, camaraman, da la vuelta. Da la vuelta, verá. No hay nadie. No hay nadie. Y me dan un jodido viper. Y dice, cuando su ordena esta lista, lo vamos a llamar. Hello, que puede ser difícil. Dios, café. Esto me pasó por andar con Soto. Ok, terrícola. A Soto, que está ahí, vino la gerente y le dijo, no pueden grabar ahí aquí adentro. Y Soto se cagó. Miren, ahí está, cagado. Vamos a tomarnos el cafecito. Esta sopa de cebolla se ve una mierda. Pero vamos a cortar por respeto. Tú sabes, me voy a comer la sopita de cebolla y el pancito y el café. Y cuando nos montemos en la guagua, entonces le hacemos la historia. Porque es que Soto está cagado. Soto, tienes miedo. Tengo miedo. Ay, señor. A pique que nos arresten aquí por estar grabando con Soto en panera. Tengo que decir que la sopita, yo pensaba que iba a ser una mierda, pero está buena. No es la sopa de cebolla del greenhouse. ¿Tú te acuerdas del greenhouse? No. La mejor era la del greenhouse en Puerto Rico. Pero estaba buena y el pancito estaba bueno. Ya Soto le pidió disculpas a la gerente. Que, by the way, estaba riquísima. Yo, Soto, hubiese aprovechado para decirle, mira, discúlpame de nuevo. Desde hoy en adelante no tengo novia. Por americana. Con sorpresa. Ok, ok. Él nos va a contar ahora en la guagua. Ya más o menos yo sé. Pero él nos va a contar en la guagua ahora de camino a casa porque le voy a dar un aposento a mi gran amigo Soto. Dejaste la puerta abierta, a ver. Mira, 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 dejaste la puerta abierta, a ver. Mi gran amigo Soto nos va a contar ahora qué fue lo que pasó. Esto está, de verdad, que esto está cabrón. Solo Soto. Ok, mi gran amigo Soto está de camaramán hoy. Y nos va a contar qué fue lo que... Ya yo más o menos sé. Primero que todo Soto, estoy feliz de que estés aquí, Día de los Padres. Estoy feliz de que vas a ver a tu hija que viene para acá. Pero yo necesito ahora, ahora, con detalle. Y qué bueno que no me contaste todo para que la gente también vea mi reacción ante lo que... A mí no me sorprende porque tú estás lleno de sorpresas, cabrón. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Saliste a casa de los papás de tu novia anoche para quedarte a dormir allí y celebrar hoy, el Día de los Padres, con el papá de tu novia. Ok. ¿Qué pasó? O sea, tú conocías al papá. ¿Qué es lo que hay? No, ayer yo pedí el Día de los Padres libre ya. Ok. Y yo, ¿cuál Día de los Padres? Lo voy a coger porque me dijeron, mira, si quieres coger el Día de los Padres, cógelo. Y yo, papi, yo no tengo Día de Padres hace... ¿Siglos? Yo no sé ni qué es eso, ni cómo se celebra. Exacto. La cosa es que la jefa me dice, tú estás día del Día de los Padres libre. Y yo le digo, sí, ¿quieres ir para casa de mi familia? Que siempre hacemos una actividad de padre. Y yo le digo, coño, suena bien. Y a una vez, pues los conozco. Vamos con calma, vamos con calma. O sea, tú no conocías a los papás de tu novia. No. Y a ella se le ocurre la brillante idea de que los conozcas el Día de los Padres. Ajá. Pero, ¿por qué ayer? O sea, te ibas a quedar a dormir. Ah, ok. A casa de los papás. Pues yo, ayer, yo le dije, salimos de trabajar y yo le dije, pues si quieres vamos a Tampa, jangueamos un ratito. Ok. Y como queda, Lakeland queda cerca, ¿verdad? Sí. Pues yo le digo, pues nos quedamos allá de noche. Y ella todo el tiempo, sí, todo era bien pompeo. Y como es, como es, como la, o sea, su personalidad, yo le dije, estos papás los voy a degustar. Porque esta, esta familia era un bolsillo. Me la voy a echar el bolsillo. Un bolsillo. Los papás me van a querer más que ella. Ya, hecho brutal. Pues nos fuimos para Tampa, dimos un jangueito. Entonces, fuimos a la casa. Era tarde y ella me dijo, pues nada, entramos, normal, todo normal y pues me quedé durmiendo allí. Ok, pero en ese momento no conociste al papá ni nada. Estaba durmiendo, no estaba. No, era bien tarde, ya era bien tarde. Nosotros entramos, está callado y directo al puerto. Bueno, es que, es que eso todo, o sea, no los conoces y a ustedes juntos, porque tú, tú, tú te prestaste, te quedas a dormir en la casa de los papás de tu novia sin conocerlos. Pues si la hija duerme conmigo. Ok, ok, ok. Amanece hoy. Amanece hoy. ¿Qué pasó? Hoy fue temprano y me dice, ah, ¿qué quieres desayunar? Yo le digo, ok, yo no desayuno, pero me tomo un cafecito y algo light. Y pues me pongo unos shorts, qué sé yo, algo normal para salir en una casa que no es mío, ¿verdad? ¿Con calzoncillos o sin calzoncillos? Unos cortitos ahí. Si te pones unos shorts sin calzoncillos, tú sabes que esa jodienda se ve ahí, se ve ahí jodiendo. Espérate, déjame enganchar. Mario, te llamo, que voy de camino con Soto pa' casa. La pendeja es que te pusiste un short, pero tenías calzoncillos. Sí. Ok, crees sí. ¿Cómo? Creo. ¿Crees que sí? Ay, Soto. Ajá, ¿y qué pasó? Pues nada, yo estoy sentado ahí en el comedor, qué sé yo. Entonces, ella me dice, vengo ahora, me imagino que se fue a lavar la boca, qué sé yo, a hacer sus cosas. Y yo quedé ahí sentado. ¿Pero sentado qué? Estaba desayunando. Ah, está bien. Comando unos cafecitos. Pero ella te preparó el café. Sí, ella me preparó el café. Sí, porque el colmo sería que tú te metieras en la cocina a cocinar también. No, no. Ella hizo el cafecito, me hizo unos bacon ahí y unas tortaditas. Yo estaba ahí sentado, ¿verdad? Ok. Entonces, mientras yo veía el Facebook contestando a los felices de los padres, papi, de momento viene este señor. Cabrón, y tú solo, comiendo y tomando café y viene puñeta. Solo. Papi, viene ese tipo así, en voz, el normal, y cuando entra, que mira y de momento mira, y como en la tercera vez dice, what the fuck. ¡Ay, cabrón! No, pero cuando el tipo mira por tercera vez, mis manos empezaron a subir. Y dije, ¿qué? Cabrón, que tú eres nervioso. Y te ríes, cabrón. Cuando te ponen luces, te ríes. Y entonces yo así, y con el, con el, con la ataca, y me dice, who are you? Papi, una voz así, regresa y todo. Y yo, ¿quién carajo eres tú? Y yo, él observa a José Soto. You know. You know, you know, you know, cabrón, you know. Y él hace, hey. Y llamó a la nena. Ay, papá, cuando llamó así, que yo vi al tipo, yo dije, esto está feo aquí. Y yo me quedé como que tranquilo. Ay, ella sale así. Y entonces cuando ella me va a presentar, ella dice, wait, who you bring to my fucking home right now? Tía, puñata, se tiró el fucking, se tiró el fucking, el papá. Y yo hice, esto no es conmigo, dame a ver cómo yo me salgo de aquí, y yo me voy. Y él dijo, hey. Y entonces empezó como que se me pregunta de cuál era mi nombre, de dónde yo era, whatever. Y entonces ella se mete. Ah, pero tú querías salir con nena. Joder, tú querías salir con nena jovencita. ¡Cogí ahora, cabrón! Cabrón. Ahí llega la, entra la mai, pero la mai es como más intermedio en todo, ¿verdad? Ok. Y el hermano, papi tiene dos hermanos, tiene un cangre hermano, bro, él. ¿Está grande? Está grande. Entonces ella me dice, José, sal afuera, en inglés me lo dice. Sí, sí. Porque ya no hablo español. Sal afuera, espérame un momento. Y yo salgo afuera, papi, con el celular. Y yo, y empieza aquella discusión, aquel tipo a hablar inglés. Y lo que yo entendía era... ¿Y tú escuchabas, cabrón, afuera? Sí, pues claro, si estaba una gritería que tenía el tipo allí. Todo el mundo cayó, el tipo gritándole, diciéndole cosas, que era una oferta de respeto. Yo entendía como que es una oferta de respeto que tú traigas a alguien a la casa que yo no conozco. Que te quedaste a dormir, cabrón. Sí, loco. Que te... Digo, que esto no se entiende. El papá de él no ve mis videos, ¿verdad? No. ¿Pero te la tiraste anoche? Este... ¡En la casa de los papás! ¡En la casa de los papás! ¡Es gol! Mira, me estoy riendo, pero papi, la pasé. Loco, yo estaba bien... Papi, yo estaba bien nervioso. Estoy solo por acá. Imagino. Yo no sé cómo reaccionan. A mí mucha gente dice que los americanos son medio locos. By the way, el papá es marín. Estáis retirados. O sea, el papá es marín, los hermanos están grandes, cabrón. ¿Y qué pasa? O sea, ¿te fue a buscar afuera? ¿Qué pasó? Porque ¿cómo llegas a estar a pie en el mall? Pues la cosa es que yo estoy afuera esperando. ¡Ah, yo esperé, loco! Yo esperé más de media hora afuera. Y yo... ¿Media hora? Afuera. Escuchando ese lío, cabrón. Ajá. Debajo el sol, pajo él. Sí. Debajo el sol. Y entonces ella sale ahí, sale, va. Yo estaba a verroja, llorando, todavía llorado. Y me dice... Este... Te tengo que llevar a algún lugar. Mi papá no quiere que tú estés aquí. Va a llegar el mar de la familia. Perdona que me ría, cabrón. Perdona que me ría, pero es que, cabrón, esto te pasa a ti nada más, cabrón. Ah, chaval. Claro, no nota, cabrón. De momento ahí sale ella con el busto y me dice estas palabras, brother, que ahí fue que me dice, tú sabes cómo yo soy con mi papá, y yo respeto a mi papá, y qué sé yo, este... Tienes que salir de aquí y hablamos mañana o hablamos en la semana, como tú quieras, pero... Pero, cabrón, ¿cómo que es mañana? O sea, que ni siquiera te dijo, te llamo más tarde, ¿no? No, ella me dijo, hablamos mañana, whatever, y yo me quedé así. Y entonces ahí yo dije, papi, me puse ropa allí, le dije a un hombre que va a ponerme ropa, porque yo tengo una ropa como de estar así tirado, y yo no sé qué voy a hacer por ahí para abajo. O sea, desde que tuviste que entrar a la casa de vos, cambiarte. No, me cambié, hay una esquinita ahí de la casa afuera. Afuera, afuera. Te cambiaste afuera, cabrón. Allí afuera, mano. Pero que tú sepas, ustedes no han hablado si él ya es con el papá bien cabrón, de que el papá no ha tenido problemas con otros novios, ¿no? No, para mí que, yo escuché una parte que él dijo, como que algo de latino, puertorriqueño, porque ahí yo le, y parece que eso le molestó más. Hija puñeta. Soto, yo creo que tú no tienes novia, porque, vamos a estar claros, o sea, si sigues con ella, nunca ese tipo, vas a entrar en el mundo de ese tipo. No, no creo. O sea, tú te jodiste. No creo, porque, mira, ella tuvo dos novios, y fue todo culi, y ella fue quien los dejó normal, y no sé si es que soy latino o algo así, o ya tú sabes, ella es joven. A lo mejor el papá tiene algún amiguito de ella que le caiga bien y quiere acomodarle un amiguito, porque, papi, hay papás que quieren meterle a las hijas y dicen, no, quiero que salgas con este. Puede ser, hermano. Ay, chao. Nada, papi, lo que hice fue, de verdad, mi mamá, papi, la mente estaba bloqueada, yo lo que estaba pensando era salir de allí, porque yo estaba, de verdad, estaba asustado. Primero yo hice, déjame buscar un lugar safe que yo pueda estar. Ok. Y busqué un mall, el mall donde tú me recogiste. Ok, ok. Entonces ahí busqué uno, me llegué allí, y dije, déjame tirarles, busqué así como que en el mapa, y dije, tengo a Rey, tengo a Mario, tengo a Javier, tengo un par de gente por ahí, pero déjame buscar más Javier, que es más que más conmigo, tirarle un mensaje como que, a ver qué hace. Cabrón, y usualmente los domingos yo estoy haciendo 20 pendejadas, estoy lejos, cabrón, y da la casualidad de que yo estaba ahí en Plan City, que estaba cerca, déjame ella ahora. Y la cosa es que me asusté, porque al principio te envío un mensaje y ahí se tardó, y dije, tía Hachi, yo no voy a encontrar a Javier, voy a tener que pagar un Uber, bajar para pasar a Sota, o ver que yo... ¿Cuánto te hubiese costado un Uber, en ese momento, ir al para tu casa? Como ciento, como 110 dólares, más o menos. Ah, pero el papá de la novia te lo paga. Me llamando el recibo. Ay, puñeta, hermano. Con cuatro madres distintas. Porque el problema tuyo no es que no eres inteligente, es que eres un jodido bellaco. Entonces tienes esa novia que tiene 24, 25 años. Cabrón. O sea, yo me imagino que tú estás con la Pepa Negra, Viagra, Cialis, Duramax, y haces un coctel todas las noches, y bebiendo mucho jugo de piña, con el sabor. Macho, piñita. Ya tú sabes. Y entonces, yo te he dicho, búscate una doñita, o una, mira, una jeva de 33, 34 añitos. Papi, esa es la edad. Esa es la edad. ¿Qué edad tú tienes ahora? ¿Habla? Tengo que decirle. Dile, cabrón. Yo tengo 50, cabrón. 43. Ok, tú tienes 43. Papi, una de 30. Es bello. Hasta de 35. Mira, yo te voy a explicar. La edad perfecta para un hombre, para unas mujeres, divides la edad del hombre entre 2 y le sumas 7. Si tú tienes 43, ¿verdad? Vamos a ponerle 44. Entre 2 es 22. Y le sumas 7 es 29. Tú tienes que buscarte una jeva entre 29 y 32 años. Para que esté ahí bella. Yo, por ejemplo, tengo 50. Entre 2 son 25 y 7, 32. Yo me busco una jeva de 32, 33 años. Y ese es el número, papi. Eso no falla. Tú tienes que aprender conmigo, cabrón. No todo puede ser sexo. Esa era... No. Bueno. Bueno. El 99%. Ay, 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 ay. Bueno, papito, nada. Vamos para casa. Ok. Tú sabes que en casa te puedes quedar. En Igual estamos al día de los padres. Tu nena viene para Orlando. Esta semana. Yo creo que esto es lo mejor que te ha pasado. Porque si tu nena viene para el aeropuerto de Orlando. Ahora vas a estar cerquita de ella. Y vas a poder compartir con la nena. Y que si hoy te quedas tú estás libre mañana. Sí. Ya. Te quedas en casa. Despídete de esa gente, puñeta. Que ya se está quedando el chimbe. Este... Gracias por el support. Eh... No me critiquen, por favor. Somos seres humanos y que seguimos cometiendo errores. Así tengamos cuarenta y pico, cincuenta y pico de años. Alguien que tenga una hermana. Que esté buena para soto. Que lo trate bien. Ah. O una hija. Y que sea latina, mami. Exacto. Porque... Todos americanos me salen... Las cubanitas son buenas. Las cubanitas. También. Y las colombianitas. Y dicen... Ay, papi rico. Venga acá. Mano, ¿sabes qué está brutal? Ah. Que yo no salgo en tus videos casi. La gente pide videos y tengo que salir en un video como esta historia, mano. No puedo salir jangueando o comiendo, no. Con una historia de esta mano. Está brutal, papi. Pero... Eso no, eso no es mi culpa. Allá tú con tus pendejas, solamente a ti se te ocurre. Esto cuando se entera la gente. Cuando tu mamá siempre está pendeja. Cuando tu mamá se entera de esta pendeja. ¿Cómo es ella? Ah. Cuando la suba voy a bloquearle el Facebook a ella cuando no vea que su video. Esa sí que me tiene velado. Ah. Le dije... No, la otra le dije, mami. Me voy a hacer unos tatuajes ahí que quiero hacerme. Siempre... ¿Qué tatuajes? De hecho, empecé por ir para abajo. Que si iba a coger un pasaje acá y me iba a pegar la plancha. Así que me veía un tatuaje, pues. Ah, sí. Mamá de Soto, te amamos. Ah, yo cuido a tu hijo. Yo lo cuido. Despídete, Roto. Bueno. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like, por favor. Dale like para yo confiarme. Y este... Comentarios. Comentarios son importantes. ¿Consejos que te puedan dar? ¿Consejos? Deme un consejo. ¿Me pueden enviar fotos de Jevas así entre los 30? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Entre 27... Perdóname, entre 29 y 33. Envíame fotos de tu prima o de tu hermana a mis redes sociales. Chef underscore Soto. Este... O donde tú quieras. Donde tú quieras. Así que, dale click a la campanita. Suscríbete. Suscríbete. Para que te lleguen las notificaciones. Síguenos en Javier de Jesús. En todas las redes sociales. TikTok, Instagram, whatever. Y... Nos vemos en el próximo video. Ahí está. Ahí está. Tranquilo, papá. Para eso estamos los amigos. Aunque es un día de padre, el padre por poco me somete. Adiós. A lo mejor el viejo la pasó peor que tú. Hey, ¿qué está pasando? 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 Hey, ¿qué está pasando?